La Presumida La región conocida como Huasteca Veracruzana se extiende desde sus límites con el Totonacapan en el sur, hasta la ribera del Pánuco al norte, que le separa del estado de Tamaulipas. Y uno de sus bailes característicos es La Presumida. Este huapango habla sobre una mujer muy bella, por lo que se le apoda La Presumida. El baile coreográficamente está dedicado a la belleza femenina. Es por ello que es tradicional que lo bailen solo mujeres con una mínima intervención del hombre, aunque en los fandangos y en las fiestas típicas de la Huasteca Veracruzana se baila en pareja como cualquier huapango. La Presumida 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 La Presumida